Hola, ¿cómo están? Soy Mónica de MG Artesanías Tejido Ferrer y hoy les traigo estos arbolitos pequeños de Navidad o navideños para personalizar regalos o bien colgarlos en el arbolito o en las ventanas para adornar donde ustedes quieran se hacen con restos que tengamos de los colores blancos verde rojo yo estoy tejiendo con el rojo y con el blanco que voy a hacer uno que es este de aquí y también los monitos les he agregado en estos que tienen blanco el borde tiene en color dorado y las perlitas blancas que es una cinta que con la cual trabajo siempre es esta cinta y con la cual utilizamos muy poquito material las perlitas blancas y las perlitas doradas que tienen los otros que uno compra paquetitos y van a tener alguna o de algún collar que ya no utilicen con la aguja que los tejí es con la de 3,5 milímetros utilicé una aguja de coser común y con hilo dorado que lo puse doble esta es la aguja de coser y el centímetro porque en este caso es para la medida final que tenemos estos arbolitos miden aquí hasta el pie pasando el pie miden 9 centímetros y aquí en su parte más ancha miden 8 centímetros como ven aquí están tejidos del mismo uno de cada color y aquí los combina entonces fíjense es muy poquito serán 5 gramos por el arbolito que he utilizado y también utilicé tijeras y como quieren aguja lanera si es para esconder los hilos o con la misma aguja de tejer o una de tamaño menor y como siempre muchísimas ganas de tejer los entonces vamos con el tutorial pero antes le quiero agradecer todas las visitas que tengo pero esos visitantes le dio que por favor se suscriban a mi canal si porque esa es la razón que también tenemos nosotros cuanto más suscriptores entonces mejores cosas podemos hacer además por cada suscriptor que se anota en mi canal yo me suscribo a cada uno de ustedes es lo que siempre hago cada uno de ustedes lo van a ver que yo soy una de las suscriptoras así que todos nos podemos ayudar con estos de las suscripciones este será el único adorno que hago en estas fiestas y bueno con esto le quiero desear muy felices fiestas a todos a todos si a todos los países que me miran porque es una infinidad no podría decir la cantidad que son porque son muchísimos y para todos a todos a quienes celebran la navidad y para aquellos que no y a los que celebran el año nuevo y también para los que no lo no lo festejan yo les quiero dar las gracias por visitar y por suscribirse a mi canal toquen la campanita y ya voy a estar subiendo remeras y otras cositas de verano recuerden que en Argentina está haciendo mucho calor y por eso las cosas que voy tejiendo ahora son de verano pero ya voy a ir con algún chal algo ya para el invierno o otoño invierno también bueno, ahora sin más que hablar los dejo con el tutorial y será hasta un próximo video comenzando el árbol vamos a hacer un aro deslizado está explicado en todos los videos que tengo con la hebra que vamos a tejer la pasamos, cruzamos y va hacia atrás con la aguja boca abajo pasamos por debajo de la primera traemos la segunda hacia adelante volvemos a tomar la segunda y hacemos la primera cadenita para aquellos que no hacen el aro deslizado para aquellos que no hacen el aro deslizado tienen que hacer la menor cantidad de cadenitas posibles perdón que pase por aquí para que quede bien cerrado nosotros vamos a tejer tres grupos de cuatro puntos altos cada uno separados por cuatro puntos por cuatro cadenas entonces vamos a hacer el primer punto alto ahí se ve mejor el segundo tercero y cuarto como hacemos cuatro puntos altos estos van a estar separados por cuatro cadenas uno dos tres cuatro tomamos lazada y vamos a hacer el grupo número dos o sea cuatro puntos altos ahí tenemos el tres y el cuarto ahora hacemos una vez que tenemos los cuatro puntos altos las cuatro cadenas dos tres cuatro y ahora hacemos el último grupito de cuatro puntos altos entonces así continuamos una vez que tenemos el tercer grupo de cuatro puntos altos hacemos cuatro cadenas uno dos tres cuatro y vamos a unir a la tercera cadena del primer punto alto en el primer grupo con un punto deslizado entonces va a quedar la primera hilera de tres ahí ven que yo voy ajustando para que quede bien cerrado va a quedar de tres grupos de cuatro puntos altos separados por cuatro cadenas si y ahí ven el triángulo ahora voy a cambiar el hilo puedo hacerlo directamente aquí pero nosotros no tenemos que tejer en este grupo sino que tenemos que tejer en un espacio entonces es mejor hacer una cadenita cortamos luego lo vamos a esconder porque si ustedes quieren seguir para hacerlo al triángulo esta segunda hilera tendría que darlo vuelta pero les quedarían una hilera al revés para que sea y que se vean bonitos y sean todos del derecho es que corto el hilo y lo hago más fácil cortamos el hilo y vamos a unir el color blanco para hacer esta segunda hilera ven que es muy fácil hacemos una cadenita y nosotros tenemos que empezar por cualquiera de estos lugares pero donde tenemos las cadenas de separación coloco la aguja de esta manera la cadena del hilo que vamos a tejer y luego vamos a ir escondiendo y hago un punto bajo en este espacio el punto bajo es una primera cadena entonces ahora vamos a subir para hacer el punto alto dos cadenas más con el punto bajo hacen tres y aquí vamos a hacer y de paso colocamos el hilo para perderlo vamos a hacer los cuatro puntos altos tenemos dos tres cuatro puntos altos en este mismo lugar vamos a hacer vamos a hacer las cuatro cadenas de separación una dos tres cuatro lazada y en este mismo espacio vamos a hacer los cuatro puntos altos ahí tenemos uno voy a acomodar aquí disculpen ahí aquí tenemos entonces vamos a hacer tengo uno dos tres tres y cuatro cuatro puntos altos acá esto ya hay que cortarlo porque perdí la mayor cantidad de hilos ¿sí? entonces para que no moleste lo corto y seguimos entonces tenemos cuatro puntos altos cuatro cadenas cuatro puntos altos ahora una sola cadenita de separación y vamos al punto que sigue al espacio que sigue mejor dicho y hacemos lo mismo cuatro puntos altos cuatro cadenas de separación y cuatro puntos altos tres y cuatro las cuatro cadenitas uno dos tres cuatro lazadas cuatro puntos altos ¿sí? uno dos tres y cuatro ya tenemos entonces estos dos grupos y ahora nos faltaría ir a este entonces hacemos una cadena de separación lazada y vamos a este vamos a luego a esconder este hilo y vamos a hacer cuatro puntos altos cuatro cadenas de separación cuatro puntos altos seguimos seguimos haciendo entonces este grupo acá acá tengo cuatro uno dos tres cuatro y ahora vienen las los otros cuatro puntos altos lo seguimos haciendo fíjense cómo va quedando termine los cuatro puntos altos de la esquina de las tres esquinas ¿ven? uno dos tres y ahora nos toca un una cadena y unirlo a la tercera cadena del primer punto alto que hicimos y así terminamos la segunda hilera ¿sí? ven que fácil ahora vamos a terminar con el hilo blanco hago una cadenita corto el hilo luego la vamos a perder como ven ya perdí entre medio las demás y ahora debemos elegir no las esquinas de cuatro cadenas sino las que tienen los centros que tienen una sola cadena para iniciar el pie del árbol y continuar la cadena de la hilera de terminación que yo la voy a hacer en color rojo quito el color blanco hago una cadenita de inicio de esta manera y del lado derecho lo pueden hacer también aquí donde terminamos ven porque esto es un triángulo si vamos a la parte matemática equilátero tiene los tres lados iguales si por lo tanto los ángulos también son iguales y aquí podemos hacerlo y perder también el hilo lo tomamos al revés porque tenemos que iniciar con un punto bajo tomar el color rojo tomar el color rojo así de esta manera y hacemos el punto bajo subimos con dos cadenas más que hacen el primer punto alto una dos tomamos lazada y vamos aquí en el mismo lugar donde tenemos nada más que la cadenita de separación y hacemos el segundo punto alto vamos a tejer los cuatro que forman el pie aquí tenemos el tercero yo voy teniendo los hilos para que se vayan perdiendo y acá tenemos el cuarto y ya tenemos el pie del árbol que son cuatro puntos altos como ahora yo lo quiero terminar en mi caso con hilo de color rojo entonces lo que voy a hacer no corto nada sino que le voy a hacer el borde también a este pie vamos a hacer este es el punto alto por lo tanto vamos a hacer un punto bajo de la esquina un segundo punto bajo y un tercer punto bajo si que es como las tres cadenitas que forman el tejido si tomamos todo el punto luego lo que vamos a hacer es tomar todo el punto de este lado y va a quedar exactamente igual ahora vamos a la parte blanca tomamos cada punto y hacemos un punto bajo son cuatro lo tomamos completo con las dos hebras ahí tenemos dos tres y este que está aquí el cuarto ¿ven? ahora tenemos cuatro cadenas por lo tanto van a ser cuatro puntos bajos uno dos tres cuatro seguimos con los cuatro puntos altos entonces ustedes ven uno dos tres cuatro el cuarto está acá o sea el primero que vamos a hacer dos tres y cuatro ven como queda ahí en la cadenita que es una sola cadena de separación hacemos uno y seguimos y seguimos haciendo los cuatro puntos altos hacemos un punto bajo en cada uno dos tres cuatro y aquí y aquí y aquí en las cuatro cadenas hacemos cuatro puntos bajos tres cuatro ven que sencillo que es ahora hacemos todo este lado hasta llegar aquí ya llegué al pie entonces vamos a tomar el primer punto alto que era un punto bajo ahí vamos a hacer un punto bajo en el primer punto bajo y luego dos puntos bajos que eran las dos cadenitas que seguían y vamos a hacer un punto bajo en el siguiente punto alto uno en el tercero y aquí terminamos en el cuarto que es donde empezamos y así quedó el pie de nuestro árbol que van a quedar dos puntos altos centrales y los bordes que son el borde que hicimos de puntos bajos ¿sí? aquí donde comenzamos hacemos un punto deslizado una cadenita que es lo que hago yo de refuerzo y cortamos entonces quedó nuestro pie y toda la terminación del arbolito ven que sencillo porque en sí son dos esto ya lo corto porque lo fui escondiendo al tejer son dos hileras de este granny porque es punto granny como los cuadrados o triángulos de la abuelita y una sola hilera determinación y ahora entonces vamos a hacer los accesorios que serían la tira que hacemos para el moñito si ustedes quieren entonces lo pueden hacer con cinta y si saben hacer moños hacen moño con la cinta que quedan hermosísimos muchos hay muchos videos en el canal de hacer con las técnicas del tenedor que lo pueden hacer bien cuando son moños chiquitos yo ahí ya lo escondí entonces lo corto disculpe y acá tengo el otro entonces porque fíjense que el revés queda muy lindo también pero queda mejor el derecho pero va para los dos lados si ustedes lo cuelgan en un lugar para que gire va a girar perfectamente y no se va a notar bueno ahí ya hice las vueltitas corto y le voy a hacer un monito o sea la tirita la tirita para colgar que la voy a hacer en rojo aquí arriba hago una cadenita y aquí arriba en el centro también la podíamos hacer cuando estábamos tejiendo la última hilera esta determinación entonces hacemos la cantidad necesaria tenemos dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez todo es de acuerdo si lo quieren colgar o para regalar ahí la abertura es muy pequeña entonces diez once doce trece catorce quince miro con quince ya me parece que está bien viene voy a hacer un punto deslizado en el mismo lugar donde comencé de la cadenita la tira de cadenitas ven ahí y ahora una cadenita más y corto y ahí quedó el colgante esto lo pasamos por detrás y ven que tenemos el inicio de la cadena con la parte final lo atamos bien para cortarlo bien al ras igualmente no se va a ver porque si quieren hacer un moñito traten de atarlo desde aquí como voy a hacer yo ahora entonces le va a resultar muy fácil hacerlo entonces como este es blanco y rojo pensé en hacerlo también en blanco primero voy a hacer una cadenita pequeña aquí es donde va a tener la la perlita no la paso oro porque este hilo es un poquito más grueso y no queda bien esto el moñito lleva entre 30 cadenitas más o menos que son unos 10 a 15 centímetros para poder manejarlo mejor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y seguimos haciendo aquí hice 40 cadenas corto y queda de esta manera que en total voy a medirla llegué a 25 centímetros pero es para manejar mejor y poder coser las perlitas ahora voy a coser las perlitas para eso con una aguja de coser común le puse aro dorado hilo dorado perdón el que ustedes tengan porque puede ser color rojo si tienen hilo rojo el mismo hilo con el cual están trabajando una hebra del mismo hilo y las dos perlitas entonces vamos a coser en un lado colocamos el hilito este hilo tiene de bueno que si uno lo ve va a brillar le dan varias vueltas va a brillar inclusive más que estas perlitas doradas si y bueno la sujetamos bien y este cabito que nos quedó de hilo lo cortamos más cercano pero es el tope también de la perla así que no lo corten hasta no lo corten muy muy grande sino que poquito total ahí se va ahí se va a tapar con la perla y aquí colocamos el otro del lado derecho que la que tenga tengamos este miremos que esté bien derechita la cadena ahí aquí bueno esto es muy sencillo ahí se salió porque no le hice un buen nudito entonces que esté derecha y ahí entonces ahí quedó unimos la cadenita la cadenita la perla perdón ahí le doy varias vueltas así queda mejor bueno muy bien terminamos con con esto de coser y vemos cómo ha quedado el arbolito como ven estoy atando y haciendo el moño ustedes lo harán de la forma que están acostumbrados así ven mientras tengan más cadenas mejor se hace y ahí quedó nuestro árbol de navidad personalizado para regalar o regalarse en estas fiestas espero espero que les haya gustado que les haya gustado acá tenemos acá tenemos el resto espero que les haya gustado y que si fue así me regalen un like y se suscriban a mi canal y como dije al principio en la presentación les doy les doy las gracias a tantas de tantos países de los distintos continentes que me están siguiendo pero por favor suscríbanse suscríbanse que a cada uno de ustedes que se suscriben a mi canal yo les doy un like y también me suscribo al suyo porque realmente todos necesitamos por más que estemos en distintos países así que muy felices fiestas y ojalá que todos lo pasemos en familia y felices gracias y hasta el próximo video